Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot. Vamos a hacer una lectura para el colectivo. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Atenea, así que vamos a comenzar. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es el mensaje importante que tienen tus guías, tus maestros ascendidos en esta lectura directamente dirigida para ti? Quiero decirte que si has llegado hasta esta lectura no es casualidad, así que vamos a comenzar. Has sido guiado, has sido guiada para recibir un mensaje importante de tus guías, de tus maestros ascendidos, guías espirituales que te acompañan en este momento en tu vida y que en este momento te dirigen hacia un nuevo mensaje importante que necesitas recibir. Así que vamos a comenzar. Muchísimas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar iniciando con la lectura de las energías, directamente con las cartas de la energía de las cartas del Ocho Zen. Vamos a ver qué energías, cuál es el mensaje para el colectivo. Tienes la carta de juego. Tienes la carta del rebelde. Y tienes la carta de la inocencia. Tienes personas aquí en esta lectura que han estado actuando o en tu vida posiblemente tuviste una relación que fue alguien que bastante se dejó llevar. Sobre todo me hablan de la carta del rebelde, una persona que comenzó a actuar totalmente en tu contra. Y siento que aquí había una energía. Siento que esta persona, que hay alguien en este momento que tiene cadenas. Pero estas cadenas que siento que esta persona tiene por su propia rebeldía, por su propia energía de irse en contra de la corriente, por haber jugado también con tus sentimientos y ahora mismo verse encadenado o encadenada en una energía de no poderse acercar hacia ti. Posiblemente esta persona debe de tener algún tipo de situación que retenga a esta persona energéticamente, posiblemente físicamente también para otros posiblemente. Pero esta persona te está mirando a ti. Está mirando los propósitos o la energía de lo que tuvo contigo. Una persona que reconoce que tu energía es la energía que ha sanado también a esta persona. Que cuando estaba contigo, aquí hay una persona que lo reconoce. Tiene la carta de la inocencia. Tu energía, tu luz, tu lealtad, tu honestidad y tu amor puro. En esta persona, quizás en un momento dado, esta persona no lo tomó a real. Que su vida pensó en un momento dado que iba a seguir la vida de esta persona sin ti. Que le iba a ir muy bien. Que esta persona podía haber jugado, sobre todo con el tiempo o con las intermitencias que también pudo haber tenido contigo. Que hoy en día esta persona, al haber tomado todo esto a juego, tiene la carta del rebelde y cosas que en este momento expreso o expresa. Mira las cartas de la cadena. Tiene cadenas en este momento que en este momento esta persona le impiden o siento que su propio accionar con la carta de la rebeldía, su propio accionar, siento que en este momento está cerrándose o se cerró las oportunidades contigo. Y siento que todo esto es porque ahora mismo esta persona en un momento dado tomó las cosas a juego. Pero hoy en día está entendiendo que la parte de la rebeldía es que sus propias malas acciones, posiblemente entornos que han encadenado también a esta persona, posiblemente también alguien que ha estado también detrás de la energía de esta persona, que también ha hecho como algún tipo de trabajo. La carta del rebelde es la carta del diablo. Y sobre todo que mira la energía que esta persona tiene. Esta persona tenía a alguien que le hablaba mucho, sobre todo posiblemente puede ser un entorno que también tenía esta persona totalmente encadenado o encadenada. Y siento que también dentro de la energía que veo de esta persona de rebeldía es que esta persona también no quiso aceptar los sentimientos que tenía por ti. También siento que se dejó, pensó que podía jugar con los sentimientos. Y siento que ahora mismo esta persona está preso o presa de sus propias emociones, de sus propias decisiones y de haber tomado todo a juego. Tu energía, tú estás en un proceso, me hablan las cartas, tú estás en una energía de renacer. Tú estás en una energía sobre todo de contar con las personas que tú tienes a tu lado. Estás en un proceso de renovación espiritual. Siento que también la carta de renacer es que tú estás iniciando una vida nueva. También vienen personas nuevas que se van a estar sumando a tu vida, con las que tú vas a poder asociarte con la carta de la paciencia. Has estado sanando a tu tiempo, has estado sanando a tu ritmo. Siento que has estado en una energía sobre todo de trabajar mucho emocionalmente contigo. Y yo siento que aquí tienes la carta del florecimiento. Yo siento que aquí vienen asociaciones nuevas, amistades, personas que te van a estar sumando, que vibran también con tu misma energía, que te suman tanto en tu vida emocional como en tu vida sentimental. Siento que también en la parte laboral hay un renacimiento que vas a estar también viviendo con una persona o con una energía de un sentimiento que vayas a renacer con una persona nueva en tu vida. Siento que aquí hay una energía sobre todo que viene con la carta del florecimiento y la paciencia es que viene una nueva etapa de tu vida. Hay una energía que yo siento que viene a entrar en esta nueva etapa de tu vida con la carta de el renacer. Porque yo siento que tú eres una persona que también tienes muchos talentos. Pero estos talentos que tú tienes, siento que tú tienes que confiar más en ti. Tienes la carta de la paciencia. Hay procesos que todavía tú has estado pasando. Energías de ganar algún tipo de sanación, de confianza, de un renacimiento. Pero este renacimiento viene con una paciencia para que puedas florecer. La carta del florecimiento me hablan de que tú tienes energía sobre todo de un renacimiento. Pero esto yo siento que además de los talentos es que tú también tienes que confiar más en ti. Y yo siento que tú estás en un momento de una nueva vida con la carta del renacer. Así que aprovecha también con la carta del florecimiento. Aprovecha también mucho tu intuición. Aprovecha también mucho dentro de este florecimiento los cambios que van a estar sobre todo muy provechosos. Siento con la carta del florecimiento en tu nueva vida. Aquí hay una energía de mucha intuición que siento que te estás en este momento con la carta del renacer. Has tenido paciencia también para este proceso. También siento que también de sanación. Tienes mucho poder de la intuición. Y la carta de la inocencia también me hablan de que tú conectas mucho con tus maestros ascendidos. Y siento que también hay personas con la carta de la rebeldía que te han causado muchas inseguridades posiblemente. Siento también en esta lectura. Tienes la carta de la moralidad. La familia de esta persona estuvo involucrada. Veo varias personas en esta lectura. Puede ser que tú fueras consciente de que aquí había una energía que te estaba trabajando o sobre todo a alguien en particular. Tienes la carta del avaro y tienes la carta del agotamiento. Posiblemente yo quiero que tú sepas que aquí hay una persona que está en una energía de karma. Me hablan las cartas. Tú tienes la carta de la nueva visión y tienes la carta de la sanación. Tú estás en un proceso de sanar porque siento que tú fuiste víctima de muchas energías o de varios ataques energéticos que personas te han estado haciendo. Siento que hubo una de las personas dentro del entorno de esta persona que posiblemente comenzaron a hablar directamente mal de ti. Posiblemente dijeron que tú eras una persona interesada. Y siento que fuertemente esta persona posiblemente está en una energía de karma con la carta del 9 de basto. Karma, agotamiento. Una energía sobre todo de la misma carta, agotamiento. Entonces siento que la familia de esta persona posiblemente lo ha cargado. Posiblemente tiene esta persona algún tipo de ataduras que esta persona está viviendo emocionalmente o ataduras que esta persona siento que se ha logrado comprometer o ha buscado algún tipo de energía que esta persona también siento que se ha involucrado en algún tipo de situaciones o algún tipo de problemas. También posiblemente siento que esta persona así mismo también ha estado. Vamos a sacar una energía. Tienes la carta del reloj. Aquí hay alguien que te quiere venir a buscar a dar algún tipo de comunicación. Tú tienes la carta de la energía del poder superior. Yo siento que a ti te han causado muchísimas cosas, muchas inseguridades. Posiblemente la carta del poder superior es que te han causado energías de, sobre todo energías de brujería. Posiblemente energías de personas que te han querido, sobre todo cerrar los caminos. Yo siento que también a veces también te ha costado reconocer tus cualidades. También con la carta del poder superior. Siento que también aquí hay una energía de que tú también tienes el poder superior. Aquí hay como una llave. Pero yo siento que esta llave me habla de que es como que tú tienes que desbloquear tu propia magia, tus propios talentos. Eres una persona muy intuitiva. Siento que el mundo espiritual te ha entregado a ti. Y ya es momento con la carta del reloj que tú reconozcas que tú desbloquees. Aquí hay un desbloqueo espiritual. Siento que sobre todo como que con tu propia vibra, con tu propia energía, con tus propios talentos. Porque eres una persona muy intuitiva. Y yo siento que han hecho muchas energías en tu contra. Porque yo siento que también el poder superior ha descendido en tu vida por todo lo que tú has sufrido. O también siento que aquí hay personas que te han envidiado. Y siento que aquí hay una energía sobre todo de que te han querido bloquear no solamente tu energía. El poder superior me habla de que han tenido que descender tus maestros ascendidos. Porque han querido bloquear no solamente tu energía, tu salud. Con la carta de la curación, tu propia abundancia. Y yo siento que también tú has tenido dentro de esta energía personas que hay que ponerse también en tus zapatos. De todo lo difícil, de todo lo que tú has estado superando. De toda la energía que tú has estado combatiendo. Y siento que también me dicen también esta carta que quizás en otra persona, con la carta del poder superior. Otra persona no hubiese podido sanar con la carta de la curación. Otra persona no hubiese podido sanar todo el sufrimiento que tú has pasado. Todo el agotamiento que te han hecho, sobre todo en tu contra. Personas cercanas, personas que te han traicionado. Por eso en este momento que yo siento que hay que ponerse en tus zapatos. De tantas situaciones que tú has sufrido. De situaciones que te han querido destruir. De situaciones que también energéticamente a través de la magia, de la brujería. Siento que también han querido bloquear estos dones, bloquear estos talentos. Bloquear también tu intuición para que esta nueva visión de tu vida nunca saliera. Pero yo siento que esta energía del poder superior está transformando para que estos cambios sucedan. Para que esta nueva visión en tu vida se manifieste. Y sobre todo para aquí energéticamente, para que todas las personas que estaban en tu contra, siento que vean aquí una energía sobre todo de la valentía. Me dicen las cartas, es como que la valentía de la energía que tú has estado enfrentando. Personas que vas a dejar con la boca cerrada, con la boca callada. Y sobre todo que el silencio ha sido también tu mejor aliado en esta lectura. El corazón fiel. Aquí hay alguien que todavía siente en este momento en tu energía que todavía hay un corazón fiel. Esta persona siente ahora posiblemente algo. Aquí hay una energía que quizás esta persona se desbloqueó y ahora esta persona te está viendo en la justa perspectiva. Tienes la carta de un corazón fiel. Posiblemente uno de ustedes vaya a entrar una energía nueva. Va a venir una energía para unos, un amor nuevo. Siento que estás preparado, estás sanando o estás receptivo también con la carta de la receptividad. Estás receptivo también a lo bueno. Estás receptivo a la buena energía que va a estar entrando a tu vida. Estás receptivo a un corazón fiel que entra también a tu vida. Pero yo siento que también aquí hay una persona que tiene algo que decirte, que con la carta del reloj me marca que aquí hay una energía de una verdad que sabe esta persona. Una realidad que también siento que sale directamente a la luz. Tienes la carta de, sí, mira la carta. Tienes la carta de una nueva vida y tienes la carta de aires de cambio. Yo siento que hay cambios que están llegando a tu vida y siento que los cambios que han estado llegando es por la energía que se está desbloqueando en este momento. Porque yo siento que tú has tenido en este momento personas de tu propio entorno, posiblemente alguien de tu pareja, que hayas tenido algún tipo de energía, que hayas tenido que hacer alguna limpieza. Y yo siento que esta limpieza viene o estas decisiones vienen de tú tener una energía de un corazón fiel. Una persona que en este momento tú has estado esperando estos aires de cambios, esta nueva vida que se está manifestando en este momento de tu vida. Aquí hay procesos que vas a estar viviendo. Aquí hay una energía que sobre todo que siento que has estado sanando, has estado también superando. Y yo siento que aquí me hablan también las cartas de aires de cambio. Es que yo siento que aquí hay una energía de abundancia. Aquí hay una energía sobre todo de desbloquear energía de dones. Siento que aquí hay algo que también se está, el poder superior está abriendo estos caminos o estos aires de cambio. Yo siento que también en esta estructura de tu vida hay una energía que sobre todo hiciste algún tipo de limpieza. Estás soltando lo que no te sirve, lo que no te conviene. Y yo siento que aquí hay una persona también en este momento que ha estado como que teniendo algún tipo de despertar en este momento. Siento que el despertar de la persona que estoy viendo no eres tú, es un despertar tarde que ahora esta persona es como que ahora está tratando de hacer una limpieza contigo porque te ve con una energía de un corazón fiel. Ok, comenzaste con la energía de la carta de la intuición. Tienes la carta de la energía de movilizarte aceleradamente en tu vida. Tienes la carta de la intuición y tienes la carta de la energía de un siete de bastos. Aquí hay alguien que está totalmente en una energía como de darse cuenta. Siento que aquí hay una persona que posiblemente haya ido a buscar algún tipo de consulta, sobre todo alguien que tenía algún tipo de intuición. Puede ser una energía de una mujer femenina, puede ser la energía de una energía para uno de una vidente. Alguien que puede ver algo más allá, sobre todo tienen la carta de la evidencia. Y sobre todo que esta persona aparece en esta carta, que siento que esta persona ha estado en una energía como de tener algún tipo de dudas. Siento que ha estado esta persona también a la defensiva consigo mismo. Yo siento que esta persona que estaba también contigo, siento que aquí hay una energía sobre todo como de personas envidiosas que también estuvieron en esta relación. O personas que estaban cerca de esta persona, que tenían a esta persona sobre todo como que teniendo a esta persona como vendado. Tiene una energía de un alejamiento emocional. Tenía a esta persona alejado de las emociones que tenía contigo. Posiblemente esta persona se actuó en tus contras. Sobre todo tenía unas acciones que esta persona a veces no entendía teniendo sentimientos contigo, como esta persona se estaba comportando. Pero comienzas con la carta del rebelde. Y aquí hay una energía de una persona que le dice, también siento que aquí hay alguien que le dice que tiene que hacer algún tipo de limpieza. Y aquí hay una persona que en este momento todo le está saliendo mal. Siento que esta persona se está como que quitando algún tipo de venda de los ojos porque se está dando cuenta de que todo en su vida, la carta del alejamiento emocional, es que todo en este momento en su vida le ha estado cerrando los caminos. Hay una energía de muchos bloqueos. Siento que personas también envidiosas dejaran que arruinaran lo que tenía también contigo. Y yo siento que esta persona también se está como dando cuenta de todo lo que ha estado pasando también o todo lo mal. También siento que ha estado pasando a su alrededor porque sus caminos también han estado cerrados. Porque en este momento siento que parte de algún tipo de comunicación. Esta persona está buscando como respuestas. Y yo siento que posiblemente esta energía de esta persona fue a buscar algún tipo de ayuda. Alguien que haya ayudado a esta persona como a llevar a esta persona algún tipo de conocimiento. La carta de la estrella es alguien que abre los ojos directamente. ¿Sí? Alguien que está sufriendo, me dicen las cartas, en silencio. Esta persona está sufriendo en silencio. Le dijeron que tú estás en un proceso de transformación, quiero decirte. Esta persona a raíz de un conflicto que tuvo con alguien dentro de su propia casa, que siento que esta persona se ha dado cuenta de que hay personas dentro de su propio hogar que han querido manipular también mucho a esta persona. Las cartas me hablan de una energía de una persona que posiblemente sea energías de Capricornio, tiene energías de Acuario, tiene energías de Aries en esta lectura, tiene energías de Pisces. Y tú estás en este momento, yo siento que tú estás en una energía de transformación. Muchas de las cosas que pasaron también en esta relación, quiero decirte que parte de la energía dentro de esta persona o dentro de las familias es que esta persona dejó que la familia también te dejara, te humillara, hablara muy mal de ti. Incluso pudieron haber dicho que tú eras una persona. Me dicen estas cartas que pudo haber dicho que esta familia dijera que tú eras una persona infiel o que estabas también detrás de algún tipo de beneficio también económico con la carta también de la autoridad. Siento que también esta persona se volvió como que a escuchar a esta persona o a la familia de esta persona. Y siento que a raíz, desde que esta persona se aleja de tu vida, siento que la energía de la luz, siento que se fue, siento que la luz estaba contigo. Hoy en día esta persona siento que está sufriendo en silencio. Mira la carta que le sale. Está en una energía de alejamiento emocional. Siento que también sabe que tú estás en un proceso de transformación. Siento que también me habla la carta de la transformación. Es que en esta lectura siento que aquí hay personas que estaban muy cerca también dentro de este entorno. Y siento que aquí hay una persona que estaba sufriendo en silencio. Y siento que también dentro de la energía tú quizás le dijiste que estaban pasando cosas entre tú y esta persona. Y siento que esta persona le dio la espalda a lo que tú le estabas diciendo. Siento que le hizo mucho más caso también a la familia. Hoy en día siento que esta persona ha estado en una energía de alejamiento emocional. Por estar haciéndole caso también a la familia, esta persona está sufriendo en silencio. Siento que aquí hay mucho karma que también siento que esta persona está viviendo. Tanto karma, siento que esta persona también posiblemente le hayan trabajado también las energías. Siento también que esta persona ha estado siendo como algún tipo de energía de bloqueo que a esta persona le estén haciendo, sobre todo emocionalmente, en el amor. Yo siento que también me hablan estas cartas que esta persona posiblemente está descubriendo a raíz de algún tipo de conflicto familiar con la carta de las sombras. La carta de la familia está muy mal aspectada en esta lectura porque siento que el entorno directamente de esta persona es el entorno que ha causado que esta persona tenga la energía de conflictos, de sufrimientos y de ser una persona totalmente infeliz. Y sobre todo por eso es que esta persona tiene todavía la energía de un corazón fiel porque todavía esta persona es fiel a lo que siente por ti ahora que está descubriendo o ahora que entiende qué es lo que ha estado pasando también a su alrededor. ¿Por qué la vida de esta persona siento? ¿Por qué la vida de esta persona no avanza? Siento que la carta, mira lo que le dice. Aquí hay una mujer que le dice a esta persona que tiene que hacer una limpieza porque tiene karma. Y siento que esta persona tiene en este momento un karma muy fuerte en su vida. Ahora mismo aquí hay personas también que dentro de esta energía posiblemente las personas que hayan causado algún tipo de disloque posiblemente estén dentro de su propio entorno. Un entorno que para muchos ha hecho que esta persona siga sufriendo en silencio. Siento que también aquí hay una energía de confrontaciones y siento que a raíz de algún tipo de confrontación con alguien de su propia familia alguien le dijo algo a esta persona que puso a esta persona como en algún tipo de confrontación. vamos a ver qué energía me quiere decir esta carta la carta de la autoridad porque tienes la carta de la autoridad y la carta de las sombras ¿Cómo está esta persona? ¿Cómo está esta persona? ¿Qué significa la sombra? Tienes la carta de la rueda de la fortuna la sombra me habla de que esta lectura me dice a mí la carta de la rueda de la fortuna con la conflicto y la carta de las sombras es que aquí quisieron manipular el destino tanto de ti como también de esta persona. Aquí hay varias personas y me hablan de la misma familia que yo siento que aquí hay una energía que hay algo que todo cambió y sobre todo que aquí hay una energía que salió a la luz sobre todo la carta de las sombras es que todo salió a la luz de una energía que quiso cambiar sobre todo el destino de entre tú y esta persona. Las personas que han estado me hablan las cartas que tiene varias personas dentro de su propio entorno posiblemente hay un hombre involucrado dentro de esta familia y posiblemente siento que aquí hay una energía de un hombre masculino que ha tomado el control de varios trabajos económicamente se le ha pagado a esta persona y siento que hay varias personas me marcan tres personas me marcan cuatro personas que visitan a este hombre y sobre todo este hombre es una energía sobre todo que trabaja con las sombras energías que sobre todo la persona que estaba contigo ha sido víctima me dicen las cartas de energías de atrasos energías de brujería me hablan de tres personas y dentro de estas tres personas me marcan tres mujeres un hombre que en esta lectura han estado sobre todo cerrándole los caminos la carta de las sombras es que esta misma persona posiblemente aquí haya una madre posiblemente una hermana posiblemente algún tipo de sobrina una madre posiblemente y siento que también me habla también la carta de la autoridad es que aquí dentro de la energía de esta persona yo te podría decir que la carta de la autoridad esta persona ha tenido oportunidades de trabajo en otro lugar pero la familia de esta persona me dicen también estas cartas que ha hecho que esta misma persona sobre todo trabajos los pierda lugares los pierda porque quieren tener a esta persona cerca para manipularlo para controlarlo porque me dicen estas cartas que esta persona no solamente ayuda a la madre a la hermana no esta persona también tiene a alguien del pasado que siento que la familia en un momento dado hasta prefirió más que a ti que preferían que volviera con esa persona del pasado siento también que me dicen las cartas que también aquí hay una energía de sobrinas o hermanas que también esta persona ayuda a sobrinos o a sobrinas o a las hermanas y a sus hijos o a alguien en particular que no les convenía y sobre todo te veían a ti como una energía de competencia te vieron posiblemente con una energía hasta de celos posiblemente la familia de esta persona te tomó celos porque tú estabas ocupando un espacio importante porque esta persona ya iba a hacer la vida plenamente contigo y ese tiempo también no le iba a dar a la familia porque había muchas situaciones en ese momento económicas y siento que a estas personas no le convenía que esta persona soltara tu energía soltara la energía de toda esta familia o de todas estas personas que mantenían el estatus feliz mientras esta persona esté ayudándolos o sea hombre o sea mujer esté ayudando a todo este entorno y te vieron a ti simplemente siento que con esta persona te hicieron que esta energía sufrieras tú con esta persona en silencio tú te diste cuenta con la carta de la transformación que habían personas que estaban también involucradas pero siento que de su propia familia incluso tú también se lo dijiste pero yo siento que incluso siento que también esta misma persona prefirió hasta destruir lo que esta persona tenía siento que también alguien de su es como alguien también dentro de su propia familia puede ser hasta una energía que se quiso quedar también con esta persona posiblemente pero yo siento que han querido controlar con la carta de la autoridad han querido controlar a esta persona han querido también destruir la felicidad que tú y esta persona estaban construyendo personas que estaban en oposición total me dice también esta carta y siento que me hablan de la familia puede ser alguien que se involucró dentro de este propio entorno se quiso quedar por el dinero también y siento que aquí hay una energía sobre todo me habla mucho de su familia pero siento que aquí hay una energía de muchos ataques y situaciones encontradas que esta persona se ha visto sobre todo la carta de la luz y la sombra es que esta persona ha estado batallando como con algún tipo también de estancamiento con algún tipo de energía que ha sido trabajada y yo siento que aquí hay una energía sobre todo que hasta que esta persona no se aleje también siento hasta que esta persona no se aleje de este entorno siento que esta persona va a estar en una energía de conflictos y en una energía de decepciones y siento que todo esto se lo dijo también esta misma mujer siento que esta misma mujer le dijo todo esto directamente que tenía que hacer una limpieza pero que esta limpieza comenzaba también con la energía de alejarse 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 sobre todo darle la espalda a esta familia era la carta tiene que darle la espalda a todo este entorno porque este entorno es muy feliz mientras haya dinero todo este entorno es muy feliz mientras esta persona haga lo que esta persona diga y hoy en día esta persona es preso o presa de sus malas decisiones por eso también tiene la energía de karma y no solamente un simple karma una energía también de trabajos energéticos que están adheridos también a su aura o a su campo energético también quiero que lo sepas ¿qué significa la familia y la energía de distanciamiento emocional? aquí yo quiero que tú sepas que aquí posiblemente hubo una energía que siento que la persona que le está hablando a esta persona la persona que está escuchando en esta lectura siento que le dijeron que posiblemente aquí hay una tercera energía le confirman también siento que aquí hay una persona que lo ha estado trabajando también siento con la carta del tres de espadas le confirma que la traición que está esta persona viviendo es la energía de la mismo entorno que tiene cerca que las mismas personas que tiene cerca en este momento son las mismas personas que en este momento les ha estado ayudando les ha estado dando dinero son las mismas personas en esta lectura que son las personas que a puertas cerradas les envían trabajos de brujería a su propio hijo a su propia hija a su propio hermano a su propia hermana siento también esta energía que siento que han sido los causantes también en esta lectura como de cerrar algún tipo de oportunidades entre tú y esta persona y yo siento que aquí para muchos hasta propuestas de trabajo energías de manipulaciones para que esta persona no se vaya se mantenga directamente ayudando directamente también a estas mismas personas aquí tú tienes una energía de rey de espadas yo siento que aquí esta persona está escuchando y lo que está escuchando no le agrado posiblemente quiero decirte una cosa yo quiero decirte que esta persona está en una energía sobre todo de no saber qué hacer aquí hay una comunicación que esta persona te quiere dar y no sabe cómo iniciar también esta comunicación alguien que está con una energía de aires de cambio que en este momento hay una energía de fidelidad que esta persona siente que te debe una explicación o que te debe una comunicación también debajo del mazo que tienes en las cartas la energía de un cuatro de copas tienes la carta de un paje de copas yo quiero decirte que esta situación o esta persona ha estado acudiendo a buscar información de su propia vida porque esta persona no avanza y siento que esta persona ha descubierto que la persona que estaba en este momento cercana que era su propia familia es la persona que te ha estado también trabajando siento que energéticamente me hablan de que aquí hay una información que le dicen que a ti te han trabajado aún tú sin estar con esta persona y siento que aquí hay una información que sobre todo se lo están diciendo también a esta persona esta energía me hablan de la carta de la suma sacerdotisa tienes la energía de la carta de un diez de espadas te hicieron trabajos energéticos de amarres te hicieron sobre todo siento la energía de que también aquí hubo una energía de varias personas varias mujeres tienes la carta una energía de una mujer mayor y dos personas que consecuentemente está cerca y hay una energía de un hombre varón que también posiblemente ha participado en algún tipo de trabajos energéticos en tu contra y siento que esta persona tiene un rey de copas esta energía cáncer escorpio piscis tiene la energía de sagitario me hablan de tres mujeres y un hombre definitivamente y esto tienes la carta del diablo esto está en la familia directamente de esta persona posiblemente hay una mujer joven más joven que esta persona que también ha estado trabajando directamente a la energía de esta persona yo quiero decirte que aquí hay una persona que incluso dentro de esta energía que estoy viendo tienes energías también de capricornio y yo siento que aquí hay una energía que esta persona como que en esta en esta energía esta persona en un momento dado siento que esta persona no se dio cuenta como de los trabajos que su propia familia cercana estaban haciendo y yo siento que por estar también como tan distraído o escuchando también las opiniones que hablaban muy mal de ti de su familia yo siento que el karma se le está devolviendo también a esta persona porque siento que las oportunidades de esta persona se le han ido cerrando tiene la carta del diablo procesos de mala suerte y tiene esto está también en su familia tiene la carta del hierofante tauro en esta lectura alguien acompañó a este hombre o a esta mujer hacerse algún tipo de energía de lectura de cartas de evidencia de leer algún tipo de mano de leer a los caracoles posiblemente que esta persona le acompañó siento que la persona que la acompañó es la persona que ha ido más frecuentemente que la persona que está contigo y siento que acudieron directamente a esta mujer siento que la mujer salió directamente desde el principio de la lectura me hablan de que la información que tiene esta persona nunca la familia se lo hubiese dicho siento que aquí hay una energía de que llegó algún tipo de claridad de algún tipo de luz que ya era ahora comienzas con la carta del reloj ya era ahora de que esta situación se supiera pero estoy hablando desde la parte del poder superior espiritual para que se manifestaran estos cambios o para que comenzamos con la energía de los cambios para que se manifestaran estos aires de cambio aquí habían verdades que tenían que salir a la luz de una forma u otra yo siento que este hombre o esta mujer acuden directamente a una energía femenina que yo siento que también dentro de la energía de esta energía de confrontaciones posiblemente esta persona tuvo algún tipo de confrontación con una de estas mujeres y siento que también a raíz de alguna confrontación llenó a esta persona también como como que con algún tipo de dudas mira la carta que me sale esta persona tiene algún tipo de dudas con una energía que dentro de su propia familia que tuvo una confrontación esta familia de esta familia o esta confrontación siento que hizo que esta persona buscara a alguien de su propia amistad no siento que sea de la familia siento que es una persona de las amistades que acompañó directamente siento que esta persona acompañó directamente a donde esta mujer y yo siento que dentro de las dudas siento que esta persona fue a buscar la verdad y yo siento que esta persona también fue entendiendo mira la carta tiene la carta de un seis de copas con la carta de la torre y la carta de los enamorados y esta carta del mundo esta persona esta es la carta del mundo energía también de Géminis yo siento que también me habla también estas cartas que esta persona incluso para muchos yo siento que tú te casaste con esta persona hubo algún tipo de compromiso de boda o algo que se fue a salió salió todo muy mal o la energía del matrimonio duraron más tiempo de novios que de casados o hubo una promesa de matrimonio que nunca se concretó o hubo una energía de divorcio que se manifestó hubo una energía de separación entre tú y esta persona provocado también por la brujería también que tú te diste cuenta y yo siento que aquí hay una energía también me hablan estas dos cartas que esta persona a pesar de que tenía una vida contigo o teniendo sentimientos contigo siento que le hicieron también como algún tipo de bloqueo y también siento que esta mujer también se lo dijo siento que aquí hay alguien también que posiblemente siento que la persona que acompañó a esta persona es de su mismo sexo si tú eres un hombre fue una mujer que acompañó a una mujer si siento que también me dicen en esta lectura si tú eres la energía de una mujer un hombre siento que fue la persona que acompañó a esta persona algún tipo de energía de lecturas yo quiero decirte que también yo siento que esta persona en su vida el karma de esta persona tiene la carta de la torre yo siento que esta persona en este momento el karma es quien no está dejando avanzar y yo siento que esta persona necesita saber la verdad de quién le destruyó también la vida porque yo siento que también hay parte de la energía del concepto con la carta de la torre del concepto que le hicieron creer de ti es un concepto que ya salió la luz es una energía que esta misma mujer le dijo toda la verdad le dijo que había mujeres dentro de su propia familia que no lo querían bien le dijo que el karma estaba dentro de su propia familia que ha sido con la carta de la torre quien le destruyó la vida que tú fuiste la persona más honesta más sincera más fiel seas hombre o seas mujer también se lo dijo le dijo también que tú habías estado en una energía sobre todo de fidelidad de estar esperando también que esta persona tomara acción se diera cuenta que era su propia familia y yo siento que aquí hay una energía que jugó también con el destino de los dos de sobre todo que le hicieron perder las oportunidades entre tú y esta persona con una energía también como de magia negra sobre todo me dicen las cartas como para tratar de retenerlo y siento que esta persona también se estaba dando cuenta que la carta de la torre seas hombre o seas mujer aquí había alguien que también te estaba haciendo brujería pero era energéticamente a través de esta persona es lo que yo siento directamente yo siento que tú fuiste también la consecuente o el consecuente que también arrastraste toda la brujería que estaba haciendo la familia de esta persona eventualmente sobre todo se pasa también directamente a ti también quiero decirte que también aquí es una persona que también le hicieron como algún tipo de magia como para retener también a esta persona y de la forma yo siento que también esta energía fue como algún tipo de energía tóxica yo siento que también me dicen las cartas que tú también estuviste también siento que muy fuertemente aquí hay una energía de decírselo de decirle a esta persona todo lo que tú hiciste también por esta persona por eso tienes la carta de aires de cambios y un corazón fiel ahora este corazón fiel está en este momento porque hay una claridad que está saliendo a la luz la carta de la torre está haciendo que esta persona reflexione totalmente y entienda también en este momento que fue un tonto que también se dejó llevar por otras personas que también se dejó llevar con la carta de la torre de sobre todo de estas energías de estas personas que estaban a su alrededor de su familia que sobre todo se vestían en algún tipo de amabilidad pero en el fondo es porque estas personas no querían perder la seguridad económica o aprovechar las oportunidades de ayudas que esta persona le estaba dando que se estaba desviviendo también por ayudarlas y sobre todo que estas personas también siento que también me dice también esta carta que sobre todo fue un tonto o una tonta en haberte también dejado ir y siento que aquí con la carta de la torre ahora es que esta persona lo está viendo todo como que con una energía de claridad tienes la carta de un 5 de copas con un as de copas y mira la carta ahora esta persona está en una energía de ver todo lo que le estaban diciendo de ver todo lo que le estaban haciendo también en tu contra y yo siento que aquí hay una energía que esta persona posiblemente haya tomado decisiones malas por culpa de su familia decisiones por años o siento que desde que lleva contigo para muchos yo siento que esta energía de años o de mucho tiempo que tú estuviste con esta persona y es como una persona que se está quitando algún tipo de venda de los ojos y por más duro que sea que todas estas personas tienen que darle la espalda le dijo la bruja siento que por más duro que sea en este momento siento que tiene que dejar muchas cosas atrás porque son las mismas personas que tiene cerca las personas que en este momento están en contra de su propio avance en contra de su propia felicidad y la felicidad siento que eres tú porque yo siento que tiene la carta de las de copas tiene que alejarse de todas estas personas con la carta del siete de espadas tiene que alejarse de conflictos de personas tóxicas tiene que alejarse de este entorno y yo siento que aquí hay unas personas incluso yo siento que hasta la misma familia de esta persona siento que le insistían a esta persona como que para que se alejara totalmente de ti siento que también siento que energéticamente yo siento que también tú le dijiste a esta persona muchas veces yo siento que tú también se lo dijiste y esta persona también siento que se recuerda se recuerda cuando la bruja también se lo dijo que yo siento que tú seas hombre o seas mujer tú le dijiste muchas veces a esta persona quienes eran las personas de su propia familia que le estaban haciendo algún tipo de trabajo a ambos quiero decirte también algo más yo quiero decirte que también esta persona se quedó como sentado y como la energía de que no pudo creer lo que le dijeron y quiero decirte que para corroborar me dice también estas cartas que fue lo que más le impactó también a esta misma persona le dijeron que para que corroborara que lo que le estaba diciendo era cierto que fuera el propio patio de atrás de su propia casa que iba a encontrar en un lugar debajo de algún tipo de lugar mira la carta esta persona está buscando que fuera a buscar en un lugar en específico del patio de atrás de su casa que ahí va a encontrar la foto tuya y la foto de esta persona enterradas ambas fotos y yo siento que esta persona fue a acotejar que esto fuera verdad y hoy en día se dio cuenta que totalmente era así por eso es que esta persona está en este momento que no lo puede creer está en una energía totalmente como de frialdad como de entender con qué tipo de familia yo he estado lidiando con qué tipo de personas en este momento me han estado atacando una energía de darse cuenta y todo esto se lo dijo esta misma mujer sobre todo que tú fuiste una energía de un corazón fiel de una persona entregada de una energía totalmente honesta y sobre todo como le insistía a esta persona que te olvidara cuando siento que tú estuviste con esta persona en las buenas y en las malas que ayudaste a esta persona cuando muchas veces hasta su propia familia prefirió darle la espalda tú estuviste ahí y esta persona se quedó muy pensativo escuchando también en todo esto yo siento que aquí hay una persona que esta persona yo siento que esta persona quisiera darle el tiempo para atrás de toda la verdad también que sale de esta situación de todos los conflictos que esta persona estuvo dándole espalda no dándose cuenta siento que esta persona ahora mismo siento que esta persona para muchos yo siento que le dijo que tú te mereces hasta el cielo de todo lo que tú soportaste también con esta persona y que buscar tu perdón también me dicen las cartas que buscar también algún tipo de perdón con la carta de las de copas yo siento que sería como algún tipo de inicio para que esta persona comience a soltar algún tipo de karma porque el karma que esta persona tiene es un karma que lo generó por sus acciones y el karma que también tiene que esta persona comenzar a energéticamente iniciando con la carta de las de copas una reconciliación decir la verdad un corazón fiel humilde sincerarse este es el inicio con las de copas de que la energía de esta persona se pueda mover buscar un perdón pedirte disculpas arreglar las cosas en su propia paz que si tú quieres iniciar con esta persona ya esa sería tu propia decisión ya eso sería tu corazón que te lo dictamine tu intuición que te guíe para esa tomar esa decisión importante de aceptar esta persona en tu vida o no siento que uno de ustedes posiblemente sí con las de copas sí vayan a aceptar esta persona por los cambios y el perdón que esta persona viene siento que es una energía sincera siento que esta persona se va a dar cuenta que habían cosas enterradas de ustedes dos en el patio de la casa posiblemente de la familia o posiblemente de alguien más también siento que todo fue a consecuencia de la energía de un brujo que siento que también esta energía salió a la luz que esta persona te merece pedirte en este momento y en esta lectura algún tipo de disculpa y yo siento que esta persona quiere buscar algún tipo de iniciación de soltar estos karmas a través de este perdón siento también energéticamente para muchos yo siento que la energía también me habla yo siento que la letra de la persona que en este momento se está despertando de la energía de la familia porque siento que esta lectura es una lectura colectiva pero el nombre inicial es de este nombre de la persona que estaba contigo que veo en esta lectura que se está levantando de una energía de magia negra y de brujería comienza con la letra L la letra I la letra H la letra J la letra K la letra R la letra C la letra M la letra P la letra T y la letra Y y la letra Z y la letra A esas son las energías que yo siento en esta lectura que van a estar para muchos la energía que va a estar coincidiendo con la energía que estoy viendo aquí vamos a ver qué mensaje tienen directamente para ti las cartas te dicen que vienen cambios positivos viene alguien a pedirte algo que sobre todo algo como algún tipo de disculpa algún tipo de perdón que te mantengas optimista con el aspecto emocional o en el amor en tu vida las cartas te dicen amate a ti primero amate y respétate a ti primero valórate primero para que te veas ante los demás más atractivo o más atractiva ¿por qué? porque tú eres una energía que mereces amor por eso esta persona ahora que esta persona te está valorando y aquí hay una persona que viene nuevamente a rescatar estos sentimientos románticos que tiene contigo y siento que esta persona quiere volver a ver o explorar algún tipo de oportunidades contigo siento que esta persona también quisiera nuevamente como experimentar ahora mismo ahora que esta persona sabe que tú eres la merecedora de todo este amor que esta persona te cohibió se alejó teniendo sentimientos por ti esta persona teniendo sentimientos románticos por ti se alejó y ahora mismo en este momento esta persona quiere volver a sanar quiere volver a tenerte quiere volver a pedirte un perdón las cartas te dicen aquí hay una persona que dicen que vale la pena esperar dicen que aquí el tiempo divino está trabajando a favor de tu vida amorosa y voy a sacar una cartita más en el amor energía energía para el amor dice que permitas que tus familias o tu propio entorno o tus amistades te ayuden siento que la carta te habla que pidas la ayuda y la aceptes también pues muchas veces no aceptamos a veces la ayuda que pensamos que todo lo podemos hacer con nuestras fuerzas viene ayuda de personas que te van a estar ayudando hay personas que también siento que te van a estar energéticamente atravesando algún tipo de cambios positivos en el amor en las amistades nuevas amistades también que vienen a tu vida amistades nuevas que tú también vas a estar conociendo personas que en este momento valen la pena esperar aquí hay alguien que sobre todo siente que ha valido la pena todo lo que sabe en este momento de información de ti esta información era necesaria para ver una limpieza espiritual entre tú y esta persona quiero que lo sepas porque esta persona siento que dice que tú eres la persona para esta persona dice que esta persona siente que tú eres la persona con la energía que esta persona quiere obtener dice que tú eres la persona de su vida y siento que hacia esto que esta persona sobre todo dice que vale la pena esperar por ti vale la pena incluso siento que también es como que vale la pena que esta persona espere que tú sanes espere sobre todo a tu paciencia espere también a tu tiempo que tú también comprendas que el cambio de esta persona es real que la energía incluso posiblemente yo siento que esta persona para uno si ustedes no llegaron a un matrimonio o a una energía de compromiso quizás esta persona viene con el act de copas y un matrimonio a ofrecerte un compromiso a dar toda la estabilidad que no lo hizo en un momento dado porque siento que esta persona dice que tú vales la pena esperar que por ti vale la pena esperar que tú sanes que por ti vale la pena esperar que tú lo perdones que tú vale la pena en este momento que tú eres la persona de su vida como para que en este momento sabe que necesitas amor porque en un momento dado te lo quitó sabe que tú te mereces lo mejor en este momento porque así mismo también actúa en contra y ahora mismo esta persona siente que tú vales la pena esperar vales la pena esperar que sane vales la pena esperar tu perdón también siento en esta lectura para que este karma de esta persona salga emocionalmente de su vida esta es tu lectura muchísimas gracias muchas bendiciones namasté